Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta última video clase del curso sobre feminismo que hemos desarrollado en la Universidad Abierta de Recoleta. El feminismo es, como hemos señalado a lo largo de esta semana, una teoría, un conjunto de ideas, por cierto, mediante los cuales la mujer, con toda legitimidad, procura establecer la igualdad, su igualdad, su derecho a la igualdad en la historia de la humanidad. Y desde ese punto de vista, entonces, hay expresiones políticas que son muy, muy relevantes para que esto no se quede solo en el discurso, sino que también se consagre en aquellos documentos que son los que definen la cancha, el espacio, el lugar donde nos vamos a mover como ciudadanas y ciudadanos. En Chile estamos a puertas, esperamos después de que termine esta emergencia sanitaria, de discutir una nueva constitución, de elegir además una convención constitucional y de, por lo tanto, entrar en varios meses en los cuales estos temas van a ser muy relevantes, uno de los cuales, por cierto, va a ser la igualdad entre hombres, mujeres, entre todos los seres humanos que poblamos esta tierra. Por eso, en esta semana, vamos a abordar precisamente esa perspectiva política y de nueva constitución desde el feminismo. Para ello, vamos a saludar muy gratamente, como siempre, a Bárbara Sepúlveda, miembra de ABOFEM, quien ha estado con nosotros en otras experiencias académicas y ya conocemos entonces su bagaje, su conocimiento, sus saberes para esta temática. Así que te saludo, estimada Bárbara, muy bienvenida nuevamente, en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta, y te invito entonces para que nos presentes este feminismo en clave política y de futura constitución. Adelante. Muchas gracias desde ya. Bien. Más que una perspectiva de género para pensar la nueva constitución, esta clase se trata de una perspectiva feminista. Eso significa asumir varias cosas. En primer lugar, que tomamos una posición determinada, política, filosófica, epistémica, ante un problema como la nueva constitución. Y eso no es lo mismo que decir simplemente una constitución con perspectiva de género, porque significa que hemos adoptado también una propuesta que busca mucho más que simplemente consagrar ciertos principios. Una perspectiva feminista para una nueva constitución también significa luchar por un nuevo pacto social, por un nuevo pacto sexual, por una transformación social que trascienda el momento constituyente. Y por eso también en ABOFEM hemos dicho que el momento constituyente nos trae también un problema de ingeniería constitucional. ¿Por qué? Porque tampoco existe un consenso respecto de cómo vamos a integrar esta perspectiva feminista en la constitución. Tanto las feministas como los constitucionalistas han debatido durante décadas y en todo el mundo sobre cómo se puede integrar un enfoque de igualdad de género o de equidad en las constituciones. No existe un acuerdo en Chile tampoco, ni un consenso en la materia. Para algunas personas simplemente se va a requerir la idea de una cláusula formal que diga, por ejemplo, que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Esa cláusula nosotros ya la conocemos de cerca porque esa es la que contiene la constitución del 80 que se hizo en el año 99. Para otras personas va a significar que se reconozcan los derechos de las mujeres de una vez por todas estos derechos específicos propios que además van a satisfacer estas necesidades específicas de las mujeres y también quizás para algunos esto se extendería a la diversidad sexual. Para otras posturas todo esto es relevante, sin embargo, se requiere trascender una lógica liberal formal, trascender la lógica simplemente de los derechos para transformar el texto constitucional en una herramienta de cambio. Por eso nosotras hablamos de ingeniería constitucional. Por eso nosotras decimos que transversalizar el género, transversalizar el feminismo, la constitución, requiere incorporar estas premisas, estos principios y estas cláusulas en todo el texto constitucional. Si nosotros pensamos la constitución como un texto que tiene dos partes, por lo tanto una parte que enfoca los derechos, que contiene los principios y los lineamientos básicos de una sociedad, vamos a pensar en esa parte como el aspecto de los derechos, ¿cierto? De los derechos de la institucionalidad, de las bases de la institucionalidad. Y por otro lado tenemos el aspecto orgánico de la constitución, es decir, donde se encuentra toda la maquinaria que hace posible la institucionalidad del Estado. Todas las instituciones que están reguladas en la constitución, desde el presidente de la república, hasta los organismos que hacen parte de los órganos de la administración del Estado, en todos esos aspectos constitucionales hay un elemento en común. Ese es el poder. Por lo tanto, vamos a adoptar ahora mismo una premisa feminista para el cambio constitucional. No se puede simplemente incorporar derechos y reformar algunos textos y cláusulas de igualdad. Requerimos también ingresar en esto que Roberto Gargarela ha denominado la sala de máquinas de la constitución. Solo de esta forma, ingresando en ambas partes a la vez, podemos propender un cambio a un texto que nos permita que sea una herramienta de transformación social feminista y con perspectiva de género. Como decimos que no necesariamente vamos a centrarnos solo en los derechos, esto no significa que los derechos sean menos importantes. De hecho, todo lo contrario. Lo que tenemos en nuestra constitución actual es la negación absoluta de las identidades diferentes a la de el hombre, pero no cualquier hombre. Este sujeto androcéntrico del derecho constitucional, que es un hombre heterosexual, sin raza, con hijos, familia, por supuesto, con patrimonio, que no tiene ninguna discapacidad y que además tiene cierto rango de edad. Si nosotros pensamos bien, este sujeto androcéntrico del derecho no solo excluye a las mujeres y a las diversidades sexuales, sino que también excluye a los pueblos originarios, a las personas en situación de discapacidad, a las personas mayores, a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, tenemos un sujeto androcéntrico del derecho, que es el sujeto que heredamos del movimiento constitucionalista europeo, que excluye a la mayoría de la población. Por lo tanto, hoy día, trascender esa forma de pensar el derecho es de primordial necesidad. Para esto, hay que reconocer también los derechos de las mujeres y los derechos de la diversidad sexual. Esto significa poner por primera vez en el texto constitucional chileno las necesidades específicas de otras sujetas y sujetos que no son este hombre, este sujeto androcéntrico. Significa reconocer que existimos en nuestra subjetividad, con nuestras propias necesidades, pero además, entregar ese reconocimiento al ámbito de los derechos significa, además, entregar alguna herramienta para que esos derechos no se vean vulnerados. Entonces, por un lado, tiene un efecto simbólico. Significa que hoy día las mujeres no se encuentran en texto constitucional. Por lo tanto, excluimos para el derecho. Tiene un efecto simbólico de identidad. Y con esto, además, el reconocimiento de la sociedad toda a la existencia de las mujeres para las normas jurídicas. Y por otro lado, vamos a requerir que tenga un efecto práctico. Es decir, no solo que estos derechos existan porque van a mostrar la visibilidad de las mujeres por primera vez y de las diversidades sexuales, sino que también estos derechos se pueden exigir. ¿Dónde? Se pueden exigir en tribunales, por ejemplo, mediante garantías, mediante recursos judiciales, pero también que se puedan exigir ante el Estado en su totalidad. Es decir, que podamos exigir su cumplimiento a toda la orgánica del Estado y no necesariamente tengamos que ir a tribunales cada vez que estos se vean vulnerados o cada vez que queramos que estos derechos se realicen. Otra parte importante de la Constitución es que nosotros por fin en Chile resolvamos el problema de la incorporación de los derechos humanos dentro del texto constitucional. Esto está muy relacionado con los derechos específicos de las mujeres y de las diversidades sexuales porque, como no existen en la Constitución del 80, los vamos a ir a buscar constantemente al ámbito internacional. Nosotras decimos que tenemos derechos y estos derechos están consagrados, existen materialmente, están en un texto, pero no están en nuestro texto constitucional. Están en estos convenios internacionales de derechos humanos. Chile ha ratificado convenios internacionales de derechos humanos y muchos instrumentos más que hacen que estos derechos ingresen al ordenamiento jurídico. Pero lo que la Constitución no determina, no zanja, es en qué grado van a quedar estos derechos una vez que se incorporan. ¿Son superiores a la Constitución? ¿Son iguales que la Constitución? ¿O van a estar en un nivel de inferior jerarquía? Y eso es determinante. Supongamos que se quiere dictar una ley que va a restringir un derecho de las mujeres. Si nosotros pensamos que los convenios internacionales de los derechos de las mujeres en materia de derechos humanos son del mismo rango que la ley, entonces cualquier ley podría dictarse y solo generaría un enfrentamiento de leyes, ¿cierto? Pero si nosotros pensamos que estos convenios internacionales son de rango constitucional, entonces las leyes que tienen que adecuarse a la Constitución no podrían dictarse en contravención a estos convenios. Es decir, algo de mayor jerarquía estaría siempre siendo como parámetro para cualquier legislación. Por eso también es relevante que los derechos queden en la Constitución y que no simplemente sean de rango legal como algunas personas han propuesto. Si nosotros pensamos que los derechos están en un rango legal y más encima modificamos la Constitución para quitar estos quórums supramayoritarios que han sido además una piedra de tope para todas las transformaciones sociales de las últimas décadas, claramente que vamos a tener algo que es muy sencillo de reformar. ¿Queremos que nuestros derechos sean tan sencillos de reformar? Es decir, que cualquier gobierno que tenga mayoría política contingente pueda no solo crear distintos derechos, sino que derogar los derechos esa es una pregunta que hoy día vale la pena hacerse. Y eso además es una de las respuestas que tenemos también para decirles a aquellas personas que creen que una Constitución tiene que ser muy mínima y no consagrar ningún derecho en ella. Los derechos fundamentales pertenecen al ámbito constitucional porque la Constitución les da seguridad y les da estabilidad. Y eso es importante. Eso es determinante. Tenemos entonces que resolver el problema de en qué jerarquía están estos derechos humanos en general, no solo los derechos humanos de las mujeres. Y de esta forma resolver toda la retórica que se genera en torno a los constitucionalistas y a los abogados de derechos humanos que en clases defienden una postura o la otra. Si nosotros decimos claramente este es el rango de los derechos humanos entonces ese es el rango que hay que respetar. Y por lo tanto todo el ordenamiento jurídico debiese acoplarse a esta forma de entender el derecho. Un derecho que se entienda desde la perspectiva de género también requiere un enfoque inclusivo también requiere un enfoque de derechos humanos. Nuestra constitución si seguimos avanzando va a empezar a regular si lo vemos en el texto toda la institucionalidad del Estado. En la mayoría de las constituciones la institucionalidad del Estado hace referencia a los poderes del Estado. Los poderes tradicionalmente son tres. El poder legislativo el poder judicial y el poder ejecutivo. Tenemos que pensar cómo hoy día por ejemplo la constitución dice quiénes conforman cómo se conforma el poder legislativo cómo se conforma el poder judicial y cómo se conforma el poder ejecutivo a través de la figura por supuesto del presidente de la república y los ministerios. ¿Cierto? Sin embargo no existe en ninguna parte un mandato específico a estos poderes del Estado para consagrar la igualdad de género para consagrar y realizar los derechos humanos o tener una perspectiva inclusiva en su quehacer. Esto es muy importante que lo incorporemos porque hoy día la constitución del 80 carece de este mecanismo y lo que hace es decir en cláusulas muy abiertas de forma muy general que de forma muy general que el Estado debe hacerse cargo de consagrar estos derechos y hacerlos valer pero el Estado es garante de los derechos de forma específica ¿Quién en el Estado es garante de los derechos? Si pensamos el Estado en sus tres poderes el Estado es gigantesco si pensamos el Estado en sus instituciones el Estado es monumental todos los órganos de la administración del Estado más las instituciones creadas por ley además todas las todas las instituciones que emanan de los poderes del Estado y entonces la constitución dice bueno será el Estado del encargado nosotras creemos que quien debe hacerse cargo por supuesto que es el Estado de garantizar los derechos pero también queremos saber quién en el Estado se va a hacer cargo de estos derechos es por eso que creemos que es necesario incorporar mecanismos específicos a través de los mandatos para que cada uno de los poderes del Estado realice estos derechos se vea obligado constitucionalmente a no sólo respetarlos sino que hacerlos realidad y eso va a valer tanto para el poder ejecutivo es decir usted presidente de la república de sus ministerios debe dictar políticas públicas quizás hacer proyectos de ley también dependiendo de cuáles cosas vamos a mantener en la próxima constitución de lo que actualmente tenemos pero todos estos todas estas políticas públicas todas estas leyes deben incorporar una perspectiva de género no podemos permitir que se dicten políticas públicas que se creen si se diseñen políticas públicas que producen discriminación que producen discriminación para las mujeres en específico y las mujeres en toda su diversidad mayor aún también tenemos que considerar que tiene que haber un mandato específico al poder legislativo porque hoy día vemos que a través de las mociones parlamentarias que son un ejercicio democrático importante también se generan proyectos de ley que discriminan a las mujeres o que generan efectos muy nocivos para las mujeres también vemos cómo se ejercen discriminaciones constantemente contra las diversidades sexuales por lo tanto también necesitamos que exista una prohibición de generar leyes discriminatorias a la vez que se dicta un mandato específico al poder legislativo para realizar estas leyes para crear estas nuevas leyes que van a ayudarnos a transformar la sociedad para situarnos en el ámbito jurídico en esta situación de igualdad pero también vamos a requerir que el legislativo se haga cargo de la incorporación de la perspectiva de género en todo su quehacer también derogando quizás leyes antiguas que han mantenido una situación de segunda categoría para las mujeres y para las diversidades sexuales y en eso tenemos muchísimos ejemplos esas leyes que hoy se mantienen y discriminan deben ser derogadas y adecuadas a la nueva constitución algunas dejarán de existir otras deben ser reformadas de forma íntegra si nosotros queremos que entonces que este reflejo a todo el ordenamiento jurídico se produzca luego de una nueva constitución también tenemos que pensar que no sólo el ámbito legislativo y el ámbito de las políticas públicas es importante sino generar también un mandato específico al poder judicial al mismo poder judicial que hoy día genera buenas prácticas intenta incorporar una perspectiva de género en su quehacer sin embargo todo queda en la voluntad todo queda en las buenas prácticas pero nada es realmente obligatorio y vinculante para poder hacerlo de esta forma también necesitamos que la constitución le diga al poder judicial que no pueden fallar en los juicios que no pueden generar sentencias discriminatorias sentencias que pongan a las mujeres en situaciones de desmedro o sentencias que generen una desigualdad respecto de la población heterosexual con la población homosexual lesbiana trans bisexual etcétera y para poder hacer esto de una buena forma se requiere este mandato específico constitucional que le diga al poder judicial que desde punta a cabo su quehacer depende también de incorporar este enfoque inclusivo de derechos humanos y de género si seguimos avanzando en la constitución ya vamos llegando también a las organizaciones a la orgánica misma los organismos las instituciones del estado que hoy día son parte de este entramado de la administración pero que no tiene más principios orientadores que los que les dio la constitución del 80 para su funcionamiento me refiero a un vicio tremendo que sufre nuestra constitución que es el hiperpresidencialismo y también a la ultraverticalidad ambos enfoques tienen que ver con una herencia de la dictadura de la cual la constitución nunca se deshizo esta forma de entender el ejercicio del poder tan verticalizado tan concentrado el poder sobre una sola persona que en Chile es la figura del presidente o presidenta de la república y que además se irradia a todos los organismos y todas las instituciones del estado vemos estos poderes concentrados en muy pocas personas de forma muy oscura poco transparente muy proclive a la corrupción con muy poca participación ciudadana muy pocas muy pocos de estos espacios de poder además son electos por la ciudadanía todavía tenemos muchísimas instituciones que dependen directamente del nombramiento a dedo de un presidente o presidenta de la república y eso es dañino para la democracia es dañino para la democracia también que las mujeres no participen en igualdad de condiciones ni en igualdad cuantificadamente hablando cuando pensamos que somos la mayoría de la población y luego miramos el ámbito del poder del poder real en Chile el poder político sufre de una inflación del ejercicio del poder masculino los hombres están sobre representados en el poder hay más hombres en el poder y en la política y en el ejercicio de la fuerza política pública incluso en ostentando casi exclusivamente las fuerzas de orden y seguridad y las fuerzas armadas es decir todos los ámbitos de poder que consagra la constitución están altamente masculinizados y eso como se condice con un país donde casi el 52% de la población somos mujeres ¿es eso realmente representativo? ¿es eso realmente democrático? algunos han dicho que la democracia es ciega ante el género la democracia es neutra y por lo tanto se trata de algo de meritocracia se trata de subir porque la gente además vota y en ese voto no hay nada de ese estado ¿cierto? algunos creen que por ejemplo plantear cosas como la paridad significa alterar el voto pero eso es una retórica bastante falsa primero se instala sobre una dicotomía que no es real esta idea de que existe en Chile una persona y un voto por lo tanto si yo voto por alguien y esa persona tiene muchos votos esa persona es quien ejerce el poder eso no es real en Chile para elegir por ejemplo diputados y diputadas o para elegir los convencionales en la próxima constitución el sistema de elecciones que está operando es el sistema proporcional de ONT es un sistema que vota por los pactos por los grupos va a privilegiar la participación en bloques en partidos políticos antes que la participación unipersonal por lo tanto y como lo privilegia todos los votos por los pactos se acumulan se suman y luego se dividen y se van prorrateando por la cantidad de escaños que se van a escoger y así se va determinando por porcentaje quienes van a quedar adentro y quienes no entonces yo voto como por una bolsa de candidatos más que realmente por una persona y eso hoy día mucha gente cree que no es así y por eso se quejan mucho de la paridad creen que es una distorsión del voto pero el voto no es directo el voto es proporcional lo que nosotras estamos haciendo al incorporar la paridad es corregir el vicio de la sobrerepresentación masculina estamos corrigiendo un problema un problema además que hizo que la democracia temblara y hasta el día de hoy la representación la misma democracia representativa falla en su representatividad esa representación hoy día nadie la siente la ciudadanía está descontenta cree que existe una distancia abismal entre nosotras la ciudadana y ciudadanos y quienes ejercen la política y eso tiene que ver con un problema democrático grande y entre eso está la representación si no nos sentimos representados en quienes nos representan entonces claramente se marca una distancia inmediata a esta representación proporcional nosotros debiésemos también pensar la corregida no solo en términos de género sino que también en términos de pertenencia a un pueblo originario un pueblo indígena también debiésemos pensar la representación de las diversidades sexuales y la representación de las personas en situación de discapacidad creemos que es importante también considerar la participación progresiva de los niños niñas y adolescentes en las decisiones democráticas que hoy día lo vemos ellos y ellas pueden ser sujetos a la responsabilidad penal adolescente y pueden ir a parar a un centro de detención a un centro de penitenciario especial para ellos sí para ellas pero sigue siendo un recinto donde se cumple una condena si pueden ser sujetos a una condena ¿por qué no pueden votar por ejemplo? vamos a establecer estas diferenciaciones de forma arbitraria sin justificación porque cuando se discutía esa ley lo que se decía era que los adolescentes ya tenían conciencia de lo que hacían y por eso debían tener una responsabilidad penal específica yo creo que eso si es cierto entonces también es cierto y determinante para definir el futuro de una democracia y para definir el futuro de un país por eso nosotras también creemos que es importante reconociendo estas capacidades progresivas sin embargo eso hoy día está fuera de la discusión de la formalidad pensamos que la paridad por lo tanto abre muchas puertas y abre muchos otros debates la paridad de género es una conquista histórica hoy día de las mujeres que habitan en este país cuando tenemos por primera vez en la historia la posibilidad de construir una constitución con un 50% mínimo 50% y 50% de hombres y mujeres participando claramente que la paridad es mucho más compleja y tenemos que pensarla también con estas otras subalternidades que han quedado excluidas pero hasta el momento podemos tener quizás la constituyente más igualitaria en términos de paridad de género del mundo de la historia y eso además nos debe hacer sentir muy orgullosos producto además de la lucha de muchas organizaciones feministas y esta paridad no se puede acabar aquí no puede terminar con el proceso constituyente la paridad tiene que integrarse a toda a toda lo orgánica del estado no pueden existir hoy día lugares de ejercicio del poder que estén compuestos por más de una persona y todas esas personas sean hombres o sean mayoritariamente hombres porque además hay que pensar también que no son cualquier hombre en Chile otro de los vicios del poder es que quien ejerce el poder no es el hombre que representa la mayoría no es un hombre racializado no es un hombre mapuche no es un hombre homosexual no es un hombre en silla de rueda es un hombre que se acerca mucho a esta idea androcéntrica heteronormativa de quién es el sujeto de derechos este hombre heterosexual con familia sin racialidad sin ninguna discapacidad de cierta edad con patrimonio etcétera este hombre que hemos definido una y otra vez como excluyente excluyente de la mayoría de la población y en eso no solo estamos las mujeres sino que incluso los mismos hombres por lo tanto la paridad complejamente pensada hoy día debe ser un principio orientador del estado es un mínimo de la democracia moderna es un mínimo de la democracia actual cualquier país que se tiende democrático debiese tener una composición paritaria en el ejercicio del poder y finalmente es importante pensar que necesitamos trascender las fórmulas liberales del constitucionalismo moderno porque son estas fórmulas las que fallaron son estas fórmulas liberales las que hicieron pensar la constitución en estas con estas frases grandilocuentes que pretendían resolverlo todo y finalmente no tenían ningún efecto la constitución liberal adolece de excesiva formalidad y ese ejemplo lo tenemos latente por ejemplo con la reforma que se hizo el año 99 que dijo hombres y mujeres son iguales ante la ley y finalmente no logró nada 20 años han pasado desde esa reforma y todavía no somos iguales ante la ley ni siquiera en la materialidad ni hablar la materialidad pero ante la misma ley es el derecho el que todavía nos discrimina y es ese derecho el que nos había intocable en la mayoría de sus aspectos incluso teniendo una norma constitucional que dice que somos iguales entonces ¿qué falló? claramente que entendiendo la constitución como una norma suprema como la ley suprema uno pensaría que se debe irradiar a todo el resto del ordenamiento jurídico y eso no sucedió no sucedió porque la consagración extremamente formalista del liberalismo no nos sirve no funciona por eso la solución es hacer esto que nosotras planteamos vamos a ingresar en todo el texto constitucional no nos vamos a contentar simplemente con un par de derechos creemos que tenemos que redistribuir el poder y hacer de este país uno realmente democrático y eso significa que la participación ciudadana no va a ser sencillamente organizarse y de repente ejercer el voto no la participación ciudadana debe ser vinculante para que la representación sea real deben existir los referéndums revocatorios para que la participación sea real deben existir los plebiscitos y las consultas reales para que la participación sea real y sea democrática las mujeres tenemos que estar en la proporción que nos corresponde ejerciendo el poder y no siendo discriminadas en ese ejercicio del poder porque una cosa es llegar a ese cargo y otra cosa es ejercerlo sin discriminación para poder integrar entonces un enfoque feminista en la constitución tenemos una gran tarea y esa tarea también implica que todas las organizaciones feministas nos unamos y discutamos estas propuestas debatir las ideas hoy día preparándonos para el proceso que viene no nos sirve de nada dejar que los hombres que han ejercido el poder durante todos estos años y siglos sigan decidiendo nuestro porvenir y para poder empoderarnos tenemos que aprender muchas gracias Bárbara muchas gracias a ti por la exposición por la presentación y por la complejidad aunque parezca paradojal porque las soluciones a estos temas claramente no son simples como tú lo decías muy bien una frase un enunciado un discurso por mucho que esté en la constitución por sí solo no produce efecto y en ese sentido yo quería preguntarte para que les quedara claro a quienes estamos siguiendo tu presentación de qué se trata esto y para que lo tengamos presente cuando participemos en las discusiones constitucionales también o nos informemos acerca de ellas aquí llamas tu excesiva formalidad de una constitución liberal ¿en qué podemos notar eso? para que quienes vayan a participar las ciudadanas ciudadanos muchos de los cuales pueden estar siguiendo este curso precisamente no se dejen convencer con nuevamente esas frases altisonantes que me parece que por ahí va tu afirmación de la excesiva formalidad ¿podríamos precisarla un poco más por favor? sí yo creo que bueno tenemos el ejemplo de la constitución del 80 ¿cierto? cuando yo decía se consagró una reforma en materia de género en el año 99 que decía los hombres y las mujeres son iguales ante la ley y eso no quedó en nada o sea realmente existe la norma existe pero no produce ningún efecto esa forma de concebir la igualdad es la forma es la igualdad formal lo que las feministas proponemos es avanzar a una igualdad sustantiva una igualdad material que significa que estas normas van a guiarnos para la transformación social que va a materializar esa igualdad y por lo tanto no podemos descansar simplemente en estas consagraciones tenemos que no podemos pensar que porque hay hombres y mujeres ante la ley ahí se acabó el problema necesitamos integrar este enfoque feminista en toda la constitución por eso es mucho más complejo pero además es una respuesta esto directo a quienes han promovido la idea de una constitución mínima los liberales generalmente a través de sus centros de movimiento en particular libertad y desarrollo también algunas entrevistas a algunos demócratas cristianos han propuesto que la próxima constitución debiese ser mínima y por qué primero porque le tienen terror a las constituciones latinoamericanas estilo venezuela ecuador bolivia que tienen muchos derechos son textos largos cierto le tienen terror no al texto constitucional le tienen terror al proyecto político y que ellos traducen en términos jurídicos y además bastante lejanos del lenguaje común como un problema de maximalismo constitucional versus esta idea que propone el liberalismo de un minimalismo constitucional que sería para ellos el propicio y sería además para ellos y ojo con esto que ellos dicen constitución mínima para la máxima democracia ¿por qué? porque siguen pensando en los términos que los liberales pensaban en el siglo 18 en el siglo 19 y en el siglo 20 por supuesto pensando que la libertad y la igualdad se declara no se realiza y por lo tanto y ciegos completamente ciegos a las diferencias de género ciegos a las diferencias de las identidades creen que es riesgoso esto de poner otras identidades creen que basta con que el sujeto de derecho sea el sujeto de derecho y como pretenden que el derecho es esto neutro es esto como puro abstracto universal que es objetivo todas estas son pretensiones del derecho que los liberales creen creen como un dogma que es así y que la realidad fácilmente puede refutar o sea es evidente que no es así las discriminaciones que produce el derecho las vemos todos los días ahora siguen pensando que por eso la constitución mínima es la mejor porque creen que basta con decir cosas como hombre y mujer son iguales entre la ley para que esto esté listo se resuelva el problema y creen además que los derechos no deben ir en el texto constitucional sino que algunos y ahora cuáles bueno estamos ante los liberales tradicionales y por lo tanto la propiedad la libertad de expresión la vida y quizás podrían transar en alguno que otro derecho social yo me inclinaría que los liberales van a defender mucho la libertad de educación pero no así por ejemplo otros derechos como el derecho al trabajo como las libertades sindicales como por ejemplo las corresponsabilidades en los cuidados el reconocimiento del trabajo doméstico o cualquier cosa que se aleje del ámbito tradicional clásico del liberalismo y esto es riesgoso yo considero que es un riesgo hoy día especialmente cuando lo escucho de algunas académicas feministas que dicen que una constitución liberal podría suplir quizás estas falencias con estas consagraciones pero yo creo que el ejemplo que ya tenemos es suficiente para darnos a entender que esto no funciona o sea basta con mirar la constitución del 80 y la reforma del 99 para que yo diga aquí y cualquiera lo pueda decir no nos sirve el liberalismo tradicional no nos sirve la constitución mínima liberal no nos sirven las grandes consagraciones no nos sirve la letra muerta necesitamos avanzar a una constitución que consagre un estado social de derechos democrático y que tenga entre sus principios además la paridad la corresponsabilidad el respeto a las diferentes identidades y que piense el modelo de país trascendiendo estos principios liberales que están muy bien pero sabemos que no se pueden quedar en el discurso claro entonces pasar de un discurso meramente declarativo a uno que cambie efectivamente que obligue al cambio en el en el ámbito al que se refiera no claro porque hoy día tenemos por ejemplo el que tú señalabas el derecho a la vida pero ese mismo principio ha sido utilizado para impedir por ejemplo el derecho de la mujer para decidir sobre su cuerpo y sobre sus prácticas en términos de lo que corresponde a la reproducción no entonces un mismo derecho así enunciado tan ampliamente y tan valorado por cierto quién podría ponerse en contra del derecho a la vida pero claro el uso efectivo de ese derecho al final termina afectando el derecho de personas y en este caso de hartas personas nada menos y nada más que la mayoría de quienes habitan este territorio sí pero además si lo piensas las consagraciones liberales de la igualdad han servido incluso creo yo para perpetuar las discriminaciones porque finalmente en la defensa de los liberales de este tipo de consagraciones encontramos recursos como bueno pero ¿por qué le vamos a hacer más a la constitución si la constitución no distingue entre hombres y mujeres? ¿dónde dice la constitución que los hombres y las mujeres son distintos? Todo lo contrario la constitución dice que somos iguales entonces ya como es obvio es obvio que el derecho no está haciendo diferencia entonces ¿dónde está la discriminación? esa discriminación no existe esa discriminación no es tal entonces finalmente lo que hace es alimentar ese discurso de que las discriminaciones no existen y que el derecho es nuevamente neutro abstracto universal y que por lo tanto está midiendo como de forma ciega es como esta idea de la justicia ciega ¿cierto? como no va a discernir quién tiene adelante sino que va a aplicar la justicia bueno eso no es verdad nosotros sabemos que eso no es verdad y no solo tiene que ver con una cuestión de género claro finalmente estimada Bárbara ¿cuál dirías tú desde tu experiencia perspectiva estudios que son o es los principales impedimentos para que la mujer hoy la mujer chilena a puertas de un proceso constitucional de discusión constitucional se integre a ese a ese proceso de discusión ciudadana ¿no? ¿cuáles dirías tú que son los impedimentos? seguramente habrá impedimentos exógenos pero también puede haber endógenos ¿verdad? de la propia mujer ¿no? de las convicciones que las mujeres deben asumir si uno ve que hubo dos millones de mujeres en una marcha del 8 de marzo hay una convicción potente y tú estimas que eso está permeado en la mayoría de las mujeres o todavía hay barreras que superar antes de llegar a la convicción de que sí yo voy a participar activamente de este proceso constitucional yo creo que existe una desilusión generalizada de la población respecto de las participaciones políticas creo que especialmente este proceso que ha estado teñido también de muchas diferencias políticas desde su surgimiento con ese acuerdo por la paz que además fue muy criticado por las organizaciones sociales y algunos partidos políticos que no participaron pero entonces también creo que existe un momento de desconfianza que es totalmente justificado y que yo creo que eso puede permear tanto a hombres como a mujeres pero claro el desafío es cómo participamos porque además hoy día podemos escoger de forma paritaria a los constituyentes y eso es histórico y no es lo mismo como bien tú sugieres que cuáles mujeres vayan a integrar ese constituyente porque si son mujeres ultraconservadoras o mujeres de la ultraderecha van a ir a defender por supuesto incluso creo yo hasta retrocesos por eso otra cosa importante es tratar de consagrar como un principio en la constituyente la no regresividad es decir que todo lo que podamos discutir no vayan de medro de derechos que ya han sido alcanzados entonces para no tener debates por ejemplo como prohibir constitucionalmente el aborto el aborto en tres causales ya es una conquista alcanzada y es parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es parte del derecho a la salud y por lo tanto no se puede volver atrás en materia de derechos solo podemos avanzar yo creo que eso es súper importante establecerlo pero no va a ser fácil hay mucha resistencia conservadora en Chile y está bastante bien articulada por lo tanto creo que el desafío es muy grande y creo que especialmente para aquellas mujeres que van a ir a representar las posturas feministas es muy importante tener un vínculo activo y muy estrecho con la ciudadanía todo el tiempo no podemos permitir que esa instancia constituyente se aleje de la ciudadanía y de las discusiones que se producen en los cabildos en las poblaciones en las plazas porque eso eso sí que sería una pérdida importante creo yo porque si algo algo dota de fuerza este proceso constituyente es el respaldo ciudadano y ese respaldo no se puede jugar es importante mantenerlo y el diálogo constante y llevar estas propuestas ciudadanas a ese lugar a ese espacio constituyente por eso también necesitamos escoger personas mujeres y hombres que tengan ese vínculo con la ciudadanía y esa cercanía para poder no traicionarlas en el proceso Bárbara te quiero en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta agradecer muy sinceramente no solo esta clase sino tu permanente colaboración con este curso y con y el esfuerzo que ha significado para todas ustedes miembros miembros de ABOFEM el trabajo y la dedicación para que entreguemos un curso que yo creo que ha sido plenamente coherente con los objetivos que se ha trazado creo que hemos hecho un trabajo de acercar el feminismo en un lenguaje accesible a toda la comunidad o al menos a quienes a los cientos de participantes y a las cientos de participantes en este curso y eso en gran medida se los tenemos que agradecer a ustedes y al empeño que han puesto en esto así que a través tuyo también agradecer a todas quienes integran ABOFEM decirles que sigan adelante por la tremenda pega que se se han autogenerado ¿no? este compromiso que tienen con la dignidad esencialmente con la dignidad de la mujer y yo creo que eso es algo que nuestra sociedad todavía le debe un buen trecho histórico a las mujeres en términos de decisiones de participación de consideración etcétera porque los discursos como lo hemos terminado conversando lo dicen todo pero otra cosa es lo que pasa ahí en el cotidiano en la calle y esperamos entonces que todos quienes han participado en este curso y todas quienes han participado en este curso lleven este discurso ahora a la práctica en sus decisiones políticas sociales domésticas familiares de pareja por cierto la lleven a la práctica de manera que efectivamente podamos constituir una sociedad de verdad igualitaria así que muchas gracias Bárbara muchas gracias a vos y esperamos encontrarnos muy pronto en otras actividades de la universidad abierta si ustedes están dispuestas a seguir colaborando por supuesto amamos el proyecto de la universidad abierta gracias Bárbara un abrazo cuídate mucho igual chao chao bien estimadas estimados participantes llegamos a la final de esta videoclase la parte final digo de esta videoclase y también a la parte final del curso durante esta semana vamos a estar revisando ya los componentes que tienen que ver con una perspectiva más estrictamente política del feminismo es decir cómo hacemos para que estos discursos esta teoría estas prácticas también que hemos conversado durante las semanas anteriores las podamos también poner en la palestra de la discusión por ejemplo de nuestra próxima constitución chilena y creo que en ese sentido la exposición de Bárbara ha sido muy ilustrativa de cuáles son los cuidados que tenemos que tener y defender en el momento en que discutamos una constitución que sea efectivamente igualitaria para todas y todos quienes habitamos este territorio les agradezco aprovechen esta última semana y nos volvemos a encontrar en cualquier momento conmigo la chica la chica la chica la chica la chica Gracias por ver el video.